¿Qué tal, infolector? ¿Estás listo para descubrir el maravilloso mundo de la literatura en solo cinco minutos? ¡Pues vamos! Si te gusta este video, dale manito arriba y compártelo. Bienvenido a una nueva batalla de libros. Ha llegado el turno de dos novelas que podrían perfectamente robarle el sueño a cualquiera. Se trata de la llamada de Tulu y la guerra de los mundos. Sin duda, ambas lecturas crean una atmósfera de suspenso y desesperación difícil de ignorar. Si te gusta el terror sobrenatural y la ciencia ficción, entonces prepara un snack y ponte cómodo porque esto va a estar muy interesante. ¡Comencemos! Por un lado está la llamada de Tulu, una obra de terror sobrenatural, en cuyo eje central tenemos a un monstruo extraterrestre que desea dominar la Tierra y que vive en una ciudad llena de cadáveres y destrucción desde hace millones de años. Por el otro, tenemos la guerra de los mundos, una novela de terror y ciencia ficción, donde los extraterrestres vienen en grupo a la Tierra y están dispuestos a todo para invadir la ciudad donde vive el protagonista y así hacer experimentos y alimentarse de los humanos. Como ves, estas criaturas tienen las peores intenciones, pero veamos algunas diferencias. En el caso de la llamada de Tulu, no hay una invasión alienígena como tal en tiempo real, sino que Tulu llega y queda, digamos, en estado inactivo debido a que los planetas no se han alineado y el portal del monolito donde duerme no ha sido abierto. Esto le da a la trama un tiempo para el suspenso y el misterio que se desarrolla alrededor de este dios cósmico. La investigación de Francis nos va poniendo en el ánimo de querer saber lo que ocurrirá exactamente y al mismo tiempo de tener miedo de eso que va a suceder. En la guerra de los mundos no ocurre igual, aunque al principio se ve una especie de volcán explotar en Marte y eso genera incertidumbre. Pronto descubrimos que se trata de una invasión alienígena. Sin embargo, todo lo que se genera después nos deja en suficiente tensión como para querer saber el desenlace. ¿Qué tanto te gusta el suspenso y las sensaciones que genera el terror? ¿Te atrapa esa subida de adrenalina? Aprovecha la emoción y suscríbete ya a nuestro canal. Solo tienes que ir al botón y presionar suscribirme si aún no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para que hagas seguimiento de nuestro contenido. Ahora sí, continuemos. En ambas historias, el protagonista es un hombre que se enfrenta al desafío de estar en presencia de la peor pesadilla que alguien pueda tener. Todos sentimos miedo por lo desconocido y estar a merced de criaturas totalmente extrañas y de las que nuestro limitado conocimiento no puede hacerse una idea verdadera es absolutamente escalofriante. La diferencia entre ambos quizás es que Francis es como un detective que va y vanando los sucesos alrededor de Tulu y el protagonista de la guerra de los mundos es más un sobreviviente, alguien que lucha por no morir en medio del caos de una guerra desigual, donde los humanos tienen todas las de perder. Tanto Tulu como los marcianos de la guerra de los mundos son altamente destructivos y logran matar seres humanos sin ningún tipo de compasión. Aparentemente son criaturas sin nada de empatía y no están dispuestas a negociar. Al fin y al cabo se trata de monstruos que solo quieren imponer su forma de vida. No se muestran como seres racionales con los que se pueda dialogar. De igual manera ambas novelas nos permiten experimentar finalmente aquello que no estamos solos en este universo. Una premisa que muchas personas defienden y que no parece estar fuera de toda lógica. Siendo un espacio infinito conformado quizás por varias galaxias con sus sistemas planetarios. Es factible pensar que existen otros seres cohabitando con nosotros en el cosmos. Finalmente las obras culminan de manera distinta. En la llamada de Tulu no hay un final feliz, sino más bien pavoroso. Ya que quizás Francis sea la próxima víctima de Tulu, el autor deja el final abierto. En la guerra de los mundos sí tenemos un final feliz, aunque no sabemos si se puede llamar así. Luego de toda la destrucción que han dejado los extraterrestres. Pero al menos el protagonista logra salvarse, lo que proporciona un alivio. Y bueno, como siempre nosotros no podemos elegir cuál es el mejor libro. Así que llegó el momento de que votes en los comentarios. ¿Cuál de las dos novelas ganó la batalla? Decide ahora mismo. Si te gustó esta información, escríbelo en comentarios. Y ya sabes, lo bueno se comparte. Así que invita a tus amigos a descubrir más curiosidades haciendo clic en compartir. Hasta un próximo video infolector. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.